Música En el parlamento cumpliendo con el protocolo de hacer el comité de economía comunal y en eso fuimos electos. La importancia de este consejo de economía comunal es para ir impulsando la economía comunal y desarrollando las nuevas potencialidades que le da la revolución a los consejos comunales y desde allí partir con una nueva economía y generar empleo en las comunidades ya que nos hace mucha falta en este momento. Economía comunal, vocero suplente, Edu Arantique. Música Salí electa hoy domingo en la mesa de economía comunal, que es que se asuman las personas que vamos a colaborar o ayudar en los proyectos y también se eligió el consejo, el comité de contraloría y varios comités que están pendientes. Entonces para fortalecer el parlamento y queremos seguir adelante con nuestro presidente. Música Nosotras somos docentes de la atención educativa no convencional. Esta actividad se realizó por la semana de la educación inicial. Y estamos a cargo de todas las docentes de diferentes sectores. Nos reunimos aquí para que los niños volaran sus cometas. El CPC nos prestó el Brinca Brinca, el Sanquero. Y le hicimos su fiesta para culminar la semana de la educación inicial. Niños de lactantes hasta los 6 años. La gallina busca el maíz de tío, le da su comida y le presta abrigo. Bajo sus alas, acurrucadito, duerme en los pollitos hasta el otro día. La actividad que se hizo hoy fue muy buena, lo cual aquí se compartió mucho, más que todo para que los niños vivan en una comunidad donde se compartan, vivan en armonía. Y así interactúen entre ellos. Y bueno, el Simoncito es muy bueno ya que él nos ayuda mucho para que los niños despierten esas ganas de jugar, de estudiar y de estar con otros niños, sobre todo para que vivan bien. ¡Suscríbete al canal!